Lucas Ignacio José Joaquín, Pedro de Alcántara, Juan Bautista Francisco de Paula Lamán y Escalada, así bautizaron al historiador político y científico. Desde joven, Lucas Salamán buscó nuevos horizontes e ideas en el viejo mundo. Creó el Museo de Historia Natural y fundó el Archivo General de la Nación, visionario mexicano del siglo XIX, que creyó en el estudio y en la política. Desde los cargos en el gobierno que ocupó, formuló numerosas propuestas para el país. Lucas Salamán, un historiador mexicano, considerado el más destacado intelectual conservador, fue un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su país. Para Alamán, la base de igualdad política y social del individuo era la enseñanza. Él decía, sin instrucción no hay libertad. Y cuanto más difundida esté, más sólida se hallará. Su ideología conservadora se comportó, en cambio, como un progresista en el terreno industrial y económico. Hijo de una familia española dedicada a la minería, Lucas Salamán nació en Guanajuato el 18 de octubre de 1792. Realizó sus estudios, primero en el Colegio de la Purísima Concepción, en su ciudad natal, y posteriormente en el Colegio de Minas de la Ciudad de México, donde destacó en disciplinas como mineralogía, física, química y botánica. En 1814 se trasladó a Europa para emprender un viaje por diferentes países. En la ciudad de Freiberg, completó sus estudios sobre explotación y beneficios minerales. Y en la Universidad de Wodki, llevó a cabo también estudios de minería, mientras que en la Universidad de París, siguió unos cursos de química y ciencias naturales. Nombrado diputado en Guanajuato, en las Cortes de España, viajó de nuevo a este país, donde publicó su ensayo sobre las causas de la decadencia de la minería de la Nueva España. Su brillante actuación en la metrópoli hizo que se le ofreciera un puesto, justo en el momento que México proclamaba su independencia. Alamar lo usó para continuar su navegación por Europa. En 1822 se trasladó nuevamente a Francia. En su último país fundó la Compañía Unida de Minas, en donde hizo un capital importante para esa época. Regresó a México y Turbide lo nombró Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores. Fue nombrado diputado, senador y tres veces Secretario de Relaciones Exteriores. En uno de estos periodos, precisamente durante el gobierno de Antonio Bustamante, se encargó de fijar los límites territoriales entre México y Estados Unidos. Durante este periodo, se produjo el episodio más controvertido de su carrera, pues fue acusado por el general Juan Álvarez y el diputado José Antonio Barragán de haber permitido la captura y ejecución del anterior presidente, el general Vicente Guerrero. Sus intensas actividades políticas no le permitieron emprender diferentes proyectos y así, sentó las bases del Instituto de Historia. Se preocupó por mejorar la antigua carrera de San Carlos. La muerte lo sorprendió el día 2 de junio de 1853, falleciendo de pulmonía, cuando asentaba por primera vez la cartera de Relaciones Exteriores, en el que además había conseguido la creación del Ministerio de Fomento y la colonización industrial y de comercio. Sus dos obras más importantes fueron llamadas Dissertaciones sobre la Historia de la República Mexicana y la Historia de México.